O sea, es una pasada lo que está viviendo. Muchos coches han parado aquí a echar gasofa, pero no pueden echar gasofa porque no hay. O sea, hay pero se ha caído un rayo a la gasolinera y no hay luz en la gasolinera. Cada vez lleve más, cada vez hace más viento y cada vez han parado más coches. Y vienen a preguntarme a mí el tema de la gasolinera y digo ¡Nepa ruzqui, nepa ruzqui! Así está, fijaros. ¡Suscríbete al canal!